En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tres jueves hay en el año que brillan más que el sol. El Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Por tal motivo, en esta fiesta del Corpus, luego de la Santa Misa, haremos una exposición con el Santísimo Sacramento en su honor y en reparación por las ofensas con las que es injuriado. Como ustedes recordarán, mis queridos hermanos, a la Santísima Eucaristía se la puede considerar bajo un doble aspecto. Bajo la noción de sacrificio, la inmolación de Nuestro Señor, representada por la doble consagración. Y también bajo la noción de sacramento, es decir, la Santísima Eucaristía que se queda como alimento y que se queda para acompañarnos mientras dure nuestro pasaje por la tierra. De ahí que esta doble cara pueda verse sintetizada como la causa y el efecto. La misa es el santo sacrificio de la cruz, es la renovación del sacrificio del cuerpo y de la sangre de Nuestro Señor en los altares, en memoria del sacrificio del Viernes Santo. De ella brota, de ella surge como efecto la Santísima Eucaristía bajo el aspecto sacramental. Dos realidades estrechamente unidas y son como el ápice de nuestra redención. Entre las tantísimas y no menos hermosas cosas que se podrían predicar en este día, me gustaría entrelazar estas verdades apoyado en otro misterio que era la celebración de la misa del Padre Pío. Y puntualmente, en un hecho milagroso que en su vida acaeció, ocurrió. Él solía decir que en torno del altar estaba todo el paraíso. Un hijo espiritual suyo, un sardo, que vivía en Roma, llamado Enrico Cireoni, en una carta dirigida a Fray Daniel, compañero del Padre Pío, le escribe para que le pregunte si era cierto lo visto o fruto de una alucinación. El texto de su correspondencia dice literalmente lo siguiente. Mientras yo esperaba con los fieles en la Iglesia que viniera el Padre Pío a celebrar la misa, vi salir de la sacristía dos filas de ángeles que le precedían. El Padre Pío tenía al lado a la Virgen María. Se acercó al altar, mientras que la Virgen se puso a su lado. Apenas comenzó el Salmo 42, introivo ad altares de él, el Padre Pío se volvió luminoso y así permaneció todo el tiempo de la celebración eucarística. En la elevación apareció Jesús que se derretía en unión al Padre Pío, haciendo ya dificultosa la distinción entre ambos. Por fin, en la comunión, la fusión fue completa. Fue una efusión de amor. Fray Daniel le entregó la carta a nuestro santo, quien luego de leerla le dijo, La primera parte que concierne a los ángeles y a la Virgen es así, quedándose luego en silencio. Entonces, Fray Daniel le dice, Padre, si la primera parte de la visión es verdadera, entonces, la segunda también. El Padre Pío, como notificado, hizo un gesto de cabeza y asintió. Esta fusión que él reconoce tener en el momento de la comunión era, a su vez, su catequesis, era su enseñanza, ya que si bien era de un modo visible en él, es invisible también en cada uno de nosotros. No hace falta que lo veamos para que esa realidad en cada alma suceda. Escuchemos el parecer del Padre Pío. Cuando hemos hecho que Jesús sea puesto en nuestro corazón por la Madonna, por la Virgen María, que maravilloso es si Nuestra Señora nos considera a sus hijos. Cuando se deposita a Jesús en nuestro corazón, ella misma te da el derecho de ser su hijo, tal cual es Jesús. y concluía entonces ella ya no tiene posibilidad de distinguirnos de Él. Él no lo dice esto es lo que a mí me pasa, esto es lo que le pasa a cualquier alma, se vea o no. Esto es vivir de la fe. Es decir, en la comunión ocurre el mayor milagro en el alma. A los ojos de la Virgen cada uno de nosotros se vuelve semejante a Jesús. Se da una verdadera fusión como dos sirios que se derriten por el calor. Ahora bien, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser tal fusión? Si se quiere, ¿cómo puede ser tal confusión, tal confusión para la Virgen al momento de comulgar? Que nosotros quedemos como inmersos en Dios. El padre Nierenberg, un reconocido escritor mariano, en una obra titulada La Amabilidad de María, así lo justificaba. Los que comulgan se pueden tener por más hijos de la Virgen, ya que en cierta manera se hacen sus hijos naturales, no dijo adoptivos, naturales. Los demás, los que no comulgan, son hijos de esta señora por adopción o por afecto, pero los que llegan a comulgar pueden preciarse de ser más que esto, como si fueran hijos por naturaleza. La razón es porque se hacen un cuerpo y una sangre con el cuerpo y con la sangre de Jesús, a quien de sus entrañas dio a luz María. Y como se hacen una carne con la de su hijo natural, son también los que comulgan como hijos naturales suyos. Ella los mira como a su cuerpo y a su sangre y los trata como si ella también los diera a luz. pues al fin dio a luz aquel con quien se hacen uno con unión real y sustancial. Y no es mucho, agrega, y no es mucho que la Virgen los mire de tal modo porque el mismo Jesús los mira, nos mira como a su propio cuerpo. Por lo cual, los que comulgamos muchas veces, dice el autor, tenemos que mirar a María como madre natural y más madre nuestra que de los otros. De aquí se ha de sacar una devoción muy agradable a esta señora. que es comulgar con gran devoción y tener gran afecto a este sacramento por el cual nos hacemos de la manera dicha como hijos naturales suyos. Y como si fuese mis queridos hermanos poco lo que ya se dijo, va a dar un paso más profundo y va a agregar consideremos que todo lo que se nos da allí en la comunión por la fuerza de las palabras es solamente lo que tomó Jesús de esta señora, a saber la carne y la sangre que recibió de sus entrañas y que ¿qué va a decir? y que no tenemos otros huesos y no tenemos otras reliquias del cuerpo de María si no es en el santísimo sacramento no tenemos otros huesos y no tenemos otras reliquias del cuerpo de María sino es en el santísimo sacramento del cual así como dicen los santos que es una extensión de la encarnación así también se puede decir que es una extensión de la filiación natural de esta gran madre o admirable sacramento el de la Eucaristía que nos une que nos transforma que nos fusiona con nuestro Señor y con María Santísima también y este don de la unión de la Eucaristía este don de la santificación del alma creyente esta capacidad de santificación de la cristiandad de donde viene sino de otro gran don el don del sacerdocio católico sin sacerdotes claramente no hay cristiandad posible sin sacerdotes no hay santidad posible mis queridos hermanos como conclusión a estas palabras del día que esta hermosa fiesta del corpus nos haga valorar dos grandes cosas por un lado la necesidad de cuidar a los sacerdotes a rezar por ellos hacer pequeños sacrificios por su santificación ya que por ellos ustedes tienen este don maravilloso del cielo este pan llamado de los ángeles y por el otro que estas grandes y consoladoras verdades de nuestra santa fe católica nos ayuden a tener cada vez más deseos de comulgar y cada vez más de hacerlo con mayor devoción con mayor piedad con mayor amor sabiendo que nos unimos no solo a nuestro Señor sino a la Virgen María con una unión tan estrecha tan inseparable que con razón se habla de una fusión con las divinas personas Ave María Purísima sin pecado concebida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amén